Muy bien, desde Buenos Aires, Argentina, Lit Kila nos trae un freestyle para gozar. Este 25 de julio en Plaza Arena, entradas en Join Us. Te lo puedes perder a cuando quieras, maestro, un gusto tenerte acá. Freestyle, Lit Kila. Todo lo que quiera a la hora de la plana, el beat de OK. Todos lo saben, oh, OK. Siempre lo suelta, ese el pay. Toda la gente lo sabe, guachín, que cada papá chaco yo traigo la lengua. De eso les digo que en realidad yo como la cadena, biche. Estos guachines hacen los buenos raperos, pero saben que lo humillen. No busco el biche, ah, solo los biche, ah. Estos guachines yo no los biche, garán. Solo les dije que les voy a demostrar que realidad no busco los biche. Vine a Perú para pasarlas bien y se biche. Es lo que vamos a comer después, vamos en esa biche, OK. Todos saben que no es así, ye. Como lo dice el argentino, siempre el tiro, hermano. Yo no gruño tan solo, les vengo a decir que en el tiro zarpado. Como yo lo quiero colocar, como quiero rapear, como lo quiero clavar. Hijo de puta, todos saben que cada vez que la clama, hermano, saben que para mí que lo hacemos al tarot. Toda la gente lo sabe así, estamos y no se cierra. Estamos con toda la gente, los pibes, las pibas, las chicas de esto es tierra. Y todos lo saben bien, entonces siempre es cruz. Así con actitud, fuerte ruido, la gente de Perú. Vamos todos los pibes de acá, la gente que te va justamente para la cima, OK. Todos los que me dicen que te bebes, verdad, como te tiene calidad. Y él, pibes que sabe todo lo que dice, levanta el puño. Nos vemos todos en Plaza Arena, 25 de junio. Vamos a soltar un free, mucho tema. Este es el lead, tiene el beat, te lo quema. Todos saben que yo no me hago problema, pero salí del patio, guacho, estamos sonando afuera, OK. Muchas gracias. Hasta el 25 de junio. Hasta el 25 de junio. Chau, 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 chau. Muchas gracias, mi gente. Y hasta el 25 de junio. No lo pierdan espectacular, se llama el trazo.